Entre lágrimas, Raquel Vigorra recuerda a Fernando del Solar, me tocó verlo luchar. Siempre sonriendo, siempre cariñoso, una persona especial, se le va a extrañar mucho, dijo la cubana en el programa de primera mano. Raquel Vigorra y Fernando del Solar se hicieron grandes amigos cuando coincidieron en el programa Venga la Alegría por eso la noticia de la muerte del conductor afectó fuertemente a la cubana. En entrevista con el programa de primera mano, Raquel recordó entre lágrimas que me tocó compartir con él al principio, cuando le comenzaba a faltar el aire y no sabía qué le pasaba. Desgraciadamente el diagnóstico fue cáncer. Punto. Me tocó verlo luchar y tengo tantos recuerdos con él. Más allá de la enfermedad, lo recuerdo con esa sonrisa, esa alegría y esa galanura. Era un hombre tan guapo y trabajar con él era un regalo, agregó la presentadora. Vigorra también señaló que convivió con Fernando antes de la pandemia, fue en MVS, ahí coincidimos todos los días nos veíamos y siempre teníamos la oportunidad de platicarnos cositas. Era un amigo muy cercano. Además, rememoró que en una ocasión, él se va a Cuba buscando una alternativa. Se fue con la ilusión de poder encontrar la cura y todavía me hace favor de llevarle unas cositas a mi familia, mi familia va al hospital, lo conocen. Cuando regresa, nos fuimos a desayunar y le dije, ¿qué te dijo el médico? Y me dijo, ando, el médico me dijo que me fuera mandando a hacer el traje que tengo los días contados. Y yo le decía, ando, le hagas caso. A la semana entre muy... Sarabe al hospital, me habla su familia... twosio... Ando, me dice. Y yo le digo, y lo listo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!